Bueno, nos vamos a ir con la última misión del GTA IV, donde Nico Bellich está persiguiendo a Dimitri y Pegorino, que han matado a su primo en el día de su goa, en cuanto a Nico a devendarlos, está bastante complicado porque hay nuestros personajes que tenemos que eliminar, tenemos que adoptar una estrategia para que no nos lleguen, bueno, es una etapa bastante larga, hay que prepararla con bastante paciencia. Vamos a tratar de no desperdiciar nuestras municiones. Ok, ya me quedan pocas. Hay que tener paciencia acá en esta última misión. Hay muchos personajes a los que eliminar. Vamos a ver que parece ahí. Vamos a vernos mejor de acá. Voy a ocupar un par de granadas. Vamos a ver si de acá logramos sacar algo. Vamos a ver si de acá me cubre un poco. Vamos a probar el franque de benzina. Vamos a ver si de acá logramos sacar algo. Entonces creo que me quedaba bueno ahí abajo. Para llegar. Ese es peligroso. Esa escopeta de un par de granadas. Esa escopeta de un par de granadas son muy peligrosas. Vamos abajo. Vamos a recoger todas las municiones que podamos. Ya que esto no servirá porque la misión que jugamos es larga. Aquí hay que tener cuidado. Ahí Little Jacob me avisa que tiene un helicóptero en el que me va a recoger. Aquí tienen que aparecer. Hay que dejarlos que te disparen. Pero tampoco hay que desperdiciar mucho. Estoy un poco blind con esto. Ahí hay otro. Y ahí arriba hay otro. Se ha muerto de inmediato. Vamos. Niko Beric. Aquí ya hemos de encontrarnos con Dimitri. Ahí. Alcanzó a disparar. Pero no me dio. Aquí hay una parte. Aquí hay una parte difícil. Está Dimitri con Pelorino. Los que les contaba que. Habían matado en el día de subida al primo de Nico. A Roman. Como comentan. Y nos vamos entonces. Tras él. Hay que tener cuidado ahora. No. 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 Me dispara, me dispara, me dispara, me dispara, pero yo me saco, me saco absolutamente nada con disparar, le había aparecido en el cócter de Dico y Dico donde es que nos tenemos que subir, para tratar de quedarse más debajo Eso Eso es uno, dos y tres, vamos Va bonito, vamos Bien, ahí nos logramos subir, como vieron y escucharon Esto estuvo bastante complicado Pero esto está más complicado Ahí sí, me tenía confiado Bien El helicóptero Vamos a dejarlo Vamos a tratar de hacer Vamos a tratar de hacer Vamos a dejar el helicóptero Para cualquier vida Vamos a dejarlo 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 ahí es donde tenemos el punto grueso, es donde está Dimitri me acaba de matarlo ahora viene tened mucho cuidado porque tenemos muy poca energía tenemos aún dos ahí que están vivos ahí ahora escuchamos muere maldito muere muere maldito muere bueno esta ya logramos creo terminar vivos y aquí está la venganza de Nico con su primo como les contaba había planificado su boda todo todo el juego y el día que se casa muere es bueno este juego igual en comparación con los anteriores de toda la saga me ha gustado más el Vice City el Vice City se lo estaba ambientado en los años 80 la música este no deja de ser un juego maravilloso lo mirando bueno ahí ha terminado este GTA creo que no queda nada más sino el muro no lo